¿A quién están viendo estos? ¿Me estaban viendo a mí o están viendo hacia el cielo? Estamos en el episodio número 6 de esta miniserie de la invocación de Herobrine En el video pasado pudieron darse cuenta que había más de 30 Herobrines ¿Y dónde están? Si se preguntan Todos esos Herobrine están en aquella parte donde están esos troncos Hacia atrás Ahí se encuentran todos los Herobrine Nos tuvimos que venir hacia este lado porque no nos dejaban en paz ¿Oigan? ¿Se me desapareció el bloque? Y Herobrine está escribiendo algo, ¿eh? ¿Lo voy a hacer de 6 nada más? ¡Eh! ¡Me morí! ¿Pero qué pasó, Dave? No sé, y yo no veo nada Kitty no anda aquí, se teletransportó con nosotros Sí, ahí estoy, pero no me sale nada Pero no aparece Es como si ella estuviese en otro mundo ¿Un momento? ¿Por qué se está poniendo así el mundo? ¿Como un poquito más iluminado? Vamos, préndete Ahí está A mí me dejó así Teletransportate acá con nosotros, Dave Ya me está dando el efecto de náuseas Vamos a esperar a que llegues tú, Dave ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡No! ¡Oigan! Destruyó el portal Pero ni siquiera había TNT Dave, ya estás aquí Pero no puedo moverme No puedo ver nada ¡Ay, ya puedo! Ven, Kitty, ven, ven, ven Súbete Tú también, Dave Yo me voy a poner ya aquí Quiero irme No puedo moverme Cuando puedan Pónganse en esta parte Igual están cerca del portal Va a tardar un poco Lo más probable Porque acuérdense Que todo el mundo ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me dejó! Apenas les iba a decir Que todo el mundo está lento Lo que sí voy a hacer Es otro portal acá Ustedes quédense en ese Pero ya me vio Herobrine Ese es el problema Que no puedo hacer nada Porque nos está espiando Y no nomás es ese Hay muchos ¡Ven! Me quitó todo Me quitó todo Y aquí está Miren, lo que voy a hacer Es algo que Va a funcionar Espero que funcione Me voy a alejar Lo más que pueda De esa zona ¡No! ¡Es en serio! ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? Me asesinó en el aire Pero yo estaba en creativo Uy, se escucha algo Estoy sospechando De que no nos va a querer Dejar entrar al portal Al Nether Voy a intentar nuevamente Irme Pero miren Ahí está uno Como son Demasiados Herobrine Fácil Nos van a encontrar A cualquier parte Del mundo Que nos vayamos Miren Les estoy diciendo Apenas ¡Me mató! Pero ya ibas a entrar Tú, Kitty Sí, no, no Deja entrar Oigan, creo que Encontré un lugar Lo que voy a hacer Es poner Como una pequeña Casa de pura Piedra musgosa ¡No! ¿Pero qué pasó? ¿Se dan cuenta? Yo no estaba en esta parte Estaba construyendo un mural Y me arrastró hacia acá Cerca donde están ustedes Pero si se dan cuenta No me puedo mover para empezar Estás volando Me quiero mover Y me regresa otra vez No, ya me dio un zoom ¿Ve? ¡Miren! No me deja No me deja Aparte hay mucha TNT Que hace que bloquee Ya me puedo mover Pero tengo el efecto De zoom Me voy a ir más lejos Ahora sí Oigan, aquí estaba Construyendo Pero ya no hay nada Tengo el efecto todavía Como de zoom Veo raro Oigan Oigan, no me puedo mover Oigan ¡Me teletransporta! ¡No me puedo mover! Miren, le quiero dar para adelante Y no puedo Simplemente puedo brincar ¡Vamos, vamos! Ya, ya me puedo mover Por fin Es que ¿Para dónde me puedo ir? No tengo ni idea Ahora sí Estamos como una tipo Isla Por lo que veo Aquí ya estoy muy alejado ¿Se dan cuenta? Hay muchas montañas Ya no tengo que hacer Ni siquiera una pared protectora Porque ya estoy protegido Entonces rompemos aquí ¡Pero desaparecen! ¡Se dan cuenta! ¡No me está dejando Hacer nada! ¿Es que no es posible esto? ¡No es posible! ¿Es que sí voy a poder entrar? ¡Teníamos que vencerlo! ¿Se dan cuenta? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Y otra cosa Que estoy teniendo Un poquito de miedo Es que me vaya a cerrar La grabación El programa En el que estoy grabando Pero si ustedes Están viendo esto Por suerte Y no me cerró el programa Me voy a ir más lejos Estoy segurísimo Que alejándome Lo más que pueda Ya no va a pasar eso Porque estuve a punto De entrar Yo pensé que esto Iba a ser Ahora sí El último video De esta miniserie Pero por lo que vemos Creo que no va a ser el último Si no podemos Entrar al Nether Es imposible Que sea el último No nos podemos Quedar con la duda De qué pasaría Si lo invocamos En el Nether Nos irán a hacer el favor Todos los mobs De ayudarnos Eso es lo que tengo Duda también Ya lo hizo otra vez Ahora sí Entro porque entro Claro que si miren el mouse No puede ser No, no entro a vez ¿Es en serio? Pude entrar al Nether Vengan Teletransportense Creí yo que no iba a poder entrar Porque no me estaba dejando Kitty No me digas Que HeroBright Te estaba viendo Y se teletransportó contigo Si ahorita aparece uno Vamos a estar en grave problemas Aquí adentro Aquí no hay nada Qué alivio Aquí adentro No hay ni un HeroBright ¿Tú dónde andas Dave? Me estoy teletransportando ¿Conmigo? Sí ¿Me voy a quedar aquí quieto? ¿No voy a hacer nada? ¡No! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Aguas! Aquí se lo podemos golpear ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo golpeamos! ¡Se metió! ¡Hubiéramos roto el portal! ¡Se me olvidó decirles eso! Aunque Cuando ustedes se teletransportaron Él también lo hizo ¿Se escuchó una voz? ¡Se escuchó una voz! ¿Dónde? ¡No oigo yo! ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está ¿Escuchaste la voz Dave? Lo juro, lo juro No, yo también Es una voz como de una mujer Oh no Ahorita yo escuché la voz como de un hombre Lo voy a hacer en creativo Eso sí, ya está más raro Cada vez el lado honesto Se pone más creepy Se pone más de miedo Vengan Vámonos volando para acá ¿Estás a punto de ver esto Kitty? ¿Tú también Dave? Sí, sí Vean lo que voy a hacer Y ustedes también amigos Vamos a invocarlo Tengo un poco de miedo ¡No! ¡Ya apareció! ¡Hola viejo! ¡No, no! ¿Ven? ¡Qué rápido! ¡Ya andaba aquí! 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 ¡No!